Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente a Frente. Hoy es un programa especial y digamos que especial para mí. Es todo un reto en mi oficio tener una entrevista como la que les voy a presentar hoy. No solamente porque la persona que estará con nosotros es alguien a quien admiro muchísimo y a quien me declaro absolutamente su fan. Pero se trata de alguien que me pone un reto enorme. ¿Por qué? Pues porque en mi profesión lo que hacemos es usar como la principal herramienta las palabras. Y este invitado precisamente de eso prescinde. Así que sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida al Mimo del 28 que debe estar ya por llegar. Así que aquí lo tenemos ya. Creo que estaba tallando para estacionarse, como todos. Ok. Perdón, olvidamos poner aceite en la puerta. Guau, ha llegado. Hola Mimo, ¿cómo estás? Justo a tiempo. ¿Estás nervioso? Ah, ¿te tomó tiempo? Sí, es el estacionamiento, del tráfico. Horrible el tráfico, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que esto se arregle todo. ¿Pero con quién discutías? ¿Con todo mundo? Vaya. Pero bueno, estás aquí y para mí es un gran honor tenerte aquí en Mimo. Y quisiera que nos contaras un poquito de tu historia. Dicen que el pez por la boca muere. Dicen que tropezamos más con las palabras y con nuestra propia lengua que con las piedras que encontramos en el camino a lo largo de la vida. Pero tú, tú te encargas de comunicar todo lo que sientes y piensas sin las palabras. ¿Cómo empezó todo esto en ti? ¿Y en ti inspiró? Vale. ¿Qué? Ah, el tiempo. Es un reloj. Hace mucho, mucho tiempo. Cuando tú eras chaparrito. Ah, pequeñito. Un niño. Y jugabas con carritos. ¿En una caja? Ah, la televisión. Sí, es una caja, pero bueno, la tele. Y comías tus palomitas, papitas. Ajá. Ajá. ¿Y entonces viste algo? ¿Algo que te inspiró? Ah, ¿te pusiste obeso por las papitas? Oh, no. Oh, bueno. Pues estabas comiendo papitas. Oh. Te inspiraste con personajes famosos de la pantomima que son Oli y Hardy. El gordo y el flaco. Ajá. Vaya, perdón. ¿Sabes que las palabras son lo mismo? Y entonces seguías viéndolos en la televisión y aprendiendo de ellos, sorprendido. ¿Que caminabas como pingüino? ¿No? Ah. Otro de tus inspiradores fue Charlie Chaplin. Ok. Bien. O sea, los mismos más importantes en tu vida y tus grandes maestros de quienes aprendiste son Oli y Hardy y Charlie Chaplin, con ese bigotito. Ok. Pero tú, cuando eras pequeño y jugabas, eras un niño solitario. Seguías. Ah, ibas a la escuela y los demás niños se burlaban de ti porque eras raro. Te consideraban extraño. O sea, no reían contigo, se reían de ti. O sea, sufrías. Más o menos. Llorabas. Pero tenías bien claro lo que querías hacer. Te sentías aislado. Hace mucho. Pero se burlaban de ti y no jugaban contigo. Te dejaban solo. Te apartaban. Te excluían. Pero desde entonces ya sabías lo que querías. Sin embargo, no encontrabas la salida. Parecía que había un muro de cristal alrededor de ti. ¿Cómo hacerlo? No podías encontrar la puerta para hacer lo que querías hacer. Pero estabas convencido de que querías hacer eso. Nunca lo dudaste ni con el sufrimiento. Jamás. tu inspiración, tu talento, tu voluntad. Y el tiempo pasó. Fuiste subiendo y creciendo, creciendo. Y entonces, de pronto, se abrió una puerta. Y a la gente le gustaba lo que hacías. Y conectaste con un público. Y sentías que tenías que dar amor. Y mientras más, amor, más, encontrabas esa conexión. Qué extraño. Es una extraña vida para un niño que desde tan pequeño ya sabía lo que quería hacer. Me fue pasando el tiempo. Sin embargo, hay personas, Mimo, que... No usan las palabras por elección. Otras personas no hablan porque padecen de alguna afección. Pero en tu caso, es por una profesión. Sin embargo, en mi profesión, mi herramienta principal son las palabras. Entonces, necesito pedirte un favor. Sé que te desespero. Sé que a veces no entiendo todo lo que me quieres decir. ¿Hablo mucho? Bueno, pero ¿qué te parece si me haces un favor? Que es lo que te quiero pedir. Necesitamos conocer en qué parte esta pantomima, este personaje que eres, contribuye al fortalecimiento del tejido social. Lo que le aporta y por qué este arte tan incluyente y sobre todo que es un arte de la calle, que se hace en la calle, a quien se quiera acercar a ver, aporta tanto. Y sé que tienes una trayectoria y una carrera súper exitosa, pero ¿podríamos, por favor, hablarle a la raíz de este personaje, al que le dio origen, a ese niño que veía la televisión? ¿Podríamos hablarle a Sergio, por favor? Por primera vez en televisión vamos a ver surgir a la persona que está detrás del personaje, a la persona que le dio origen, a la persona que fue ese niño que desde muy temprana edad sabía lo que quería, la persona que se enamoró de personajes del cine en una época de oro, del cine mudo. Y me refiero, como nos decía, a Oliver Hardy, a Stan Laurel, a Charlie Chaplin. Y estamos viendo algo que nunca, nunca habíamos grabado en televisión. Es el proceso en donde el personaje se despoja y entra, o sale, mejor dicho, surge la persona que está atrás de él. En el momento en que pueda hablaré, ya no con el mimo del 28, sino con Sergio García Pérez. Una persona que ha aportado muchísimo, que ha ganado premios, que ha hecho cosas extraordinarias por los niños, por los adultos, por la sociedad en general. Una persona con una vocación clara, firme y decidida. Y además con una profesión sumamente, sumamente difícil. Sergio, ¿cómo estás? Te veo surgir como si saliera una mariposa de su capullo. ¿Cómo estás? Así es. Nunca habías hecho esto. No, es la primera vez que, bueno, que me desmaquillo frente a las cámaras de Canal 28. Primeramente, pues, gracias por esta invitación. Perdón la metamorfosis, pero sí me tengo que desmaquillar todo. Ajá. Porque nunca lo he hecho, y menos frente a unas cámaras. Respetas tanto al personaje del mimo que es necesario hacer esto porque jamás el mimo hablará frente a las cámaras, salvo muy extrañas y muy peculiares excepciones. Pero, por lo general, defiendes mucho esa particularidad del personaje. Digamos que, bueno, frase célebre de Marcel Marceau dice, nunca hagas hablar un mimo porque nunca lo vas a callar. Si usted quiere escuchar mi silencio, mi nombre es Sergio García, el mimo del 28, porque así me ha bautizado la ciudad como el mimo del 28. Y, bueno, gracias, Susy, por esta invitación. Me atreví a quitarme el maquillaje para, digamos, facilitarle más a la audiencia y facilitarte más el camino de este programa para hacerme entender. Muchas gracias. Ahora sí, perdóname, ahora sí te escucho. Sergio, vamos a empezar a ponernos en contexto. Primero que nada, gracias. Y gracias por esa valentía de atreverte a hacer algo que nunca se había hecho antes, que es despojarte del personaje y sacar a la raíz del personaje que eres tú. Explícanos qué es la pantomima y por qué crees, si te has hecho alguna introspección, por qué crees que desde tan pequeñito te cautivó ese arte y al grado de querer dedicar tu vida a esto. Bueno, la pantomima es el arte de hacerse entender por medio de gestos, por medio de ademanes, por muecas, todo. La pantomima viene siendo un idioma universal. Todos cuando nacemos no nacemos haciendo ni estudiando pantomima, sino simplemente son movimientos orgánicos. Es un recurso para comunicarnos ya por instinto. Un ejemplo así rápido, básico. Cuando tú le vas a decir a otra persona, te veo mañana a las tres y la otra persona crees que no te va a escuchar, bueno, por instinto dices, te veo, haces un garabato con las manos, mañana señalas la muñeca en señal de reloj a las tres. Es un recurso tan natural. ¿Eso es una pantomima? ¿Sería una pantomima amateur? Digamos que sí, digamos que es un recurso, es una pantomima. La pantomima viene siendo pantostodo, es la imitación de todo lo que nos rodea. Podemos imitar un sentimiento, una situación, etcétera. El maquillaje blanco es el que nos protege de la negligencia de la gente. Es decir, tenemos como único idioma universal el cuerpo. El cuerpo es el único instrumento de comunicación para el mundo. Yo no podría hablar en francés, en chino, en japonés, pero tengo el recurso como instinto humano para comunicarme. Un rostro mío, digamos, enojado, triste, lo va a entender un japonés, un ruso, etcétera. Voy a ir a un corte, pero me quedo con esto para cerrar este segmento. La pantomima es un idioma universal, Sergio. Así es. Vamos a una pausa y regresamos con más en un momentito. Gracias, estamos ya de regreso. Y hoy hemos descubierto que la pantomima es el lenguaje corporal elevado a la categoría de un arte. Y no solamente eso, sino que además es un lenguaje universal. Y de esto quiero basarme para iniciar esta plática con Sergio en este segmento. Sergio, ¿quieres decirme que lo que tú expreses con pantomima en una plaza aquí en Santiago, Nuevo León, o en Rusia, en la Plaza Roja, o en París, en todos lados el ser humano va a entender el mensaje que estás diciendo con ese lenguaje corporal? Así es, mira, principalmente la necesidad de los artistas que yo trabajé en la calle mucho tiempo, en la macroplaza duré casi aproximadamente 19 años trabajando la calle. Yo iba a la macroplaza, después a Morelos, estuve trabajando también en Guanajuato, en algunos festivales que se daban. El artista en la calle es aquel, digamos, pretende quitarle el estrés, el enojo al paciente. El artista de calle ofrenda risas sin esperar nada a cambio. La moneda es voluntaria y el aplauso también. Yo personalmente, cuando me fui a trabajar a la calle, la calle la tomé como un medio de comunicación, como un medio para estudiar este arte. Yo no sabía que este arte se estudiaba, se analizaba, viene del teatro, viene de la expresión corporal, viene de la mima, y hay varias variantes de la pantomima. Pero en el arte de la calle, el artista siempre ofrenda ese momento mágico. El público de la calle es el que viene estresado, es el que viene de ver a su novia, es el que viene del trabajo, viene fastidiado. El artista, obviamente, tiene esa libertad de manifestar una tragicomedia, ya sea el payaso, el comediante, el malabarista, etc. En este caso, el mimo. Es como una especie de representación muy rara, porque el espectador está viendo a alguien que solamente tiene su cuerpo para comunicar. Ahora, en la calle, yo practiqué y aprendí a dominar el pánico escénico, porque hay mil ojos que te están viendo. El público, la calle mata, por así decirlo, mata en el sentido de que tienes que trabajar mucho. Hay muchos distractores, además. Así es, muchos distractores, así es. Y aparte el público, uno, el artista tiene esa obligación de tocar el corazón del público a través de su disciplina, sea la pantomima, el canto, etc., tocar el corazón del público. El artista también tiene esa habilidad de cualquier espacio convertirlo en un espacio escénico, en un escenario. Lo único que pudiera interrumpir el artista callejero es la lluvia, el frío, el calor. El público que se junta en la calle no tiene la obligación de darte una moneda si no quiere, porque es voluntario. También uno como artista se hace expuesto a que te hagan un mal comentario, a que te aplauden, a que te digan qué bonito trabajo, Sí, debe ser un público muy difícil. Así es. Ahora, nosotros, volviendo a una pregunta que me hiciste, de que la pantomima es el idioma universal. Bueno, es el idioma universal como recurso para comunicarnos cancelando el habla. Todo mundo nace con... De hecho, ahorita, cuando tú estabas presentando el programa, en este bloque, estabas moviendo mucho las manos expresándote. Sí. Porque una, tienes, por así decirlo, la lengua conectada con el cerebro y ya tienes la idea de lo que vas a decir, pero tus manos están delatándote. Esta posición es explicar a manera de inconsciencia, estás presentando el programa, etcétera, haces esto, haces gestos con las manos. Decía Etienne de Crous, Etienne de Crous, el padre de la pantomima moderna, fue maestro de Marcel Marceau, maestro también de Jacques Lecolder, o unos otros artistas, Robert De Niro, fue maestro de Fernando Leal, el primer mimo de aquí, de Nuevo León, y de Ricardo Leal, que fueron los fundadores de Mimos Teatro. Lo que dice Etienne de Crous dice que las manos son instrumentos de mentira. ¿Por qué? Porque dice que es muy cómodo estar hablando y estar moviendo las manos. ¿Por qué afirma esto Etienne de Crous? Porque el único instrumento del cuerpo que es honesto es el torso. Porque el torso es el que cuando estás haciendo un arqueado, o sea, ponía un ejemplo de Etienne de Crous, hazme un arco hacia atrás, en cinco minutos el torso te va a doler y el dolor es honestidad. Entonces es el único instrumento dentro del cuerpo que es honesto. Marcel Marceau, el gran maestro mundial Marcel Marceau, dice que las manos son el alma del mimo, porque te están delatando la idea que tú tienes aquí. Es decir, es como un énfasis. Así es, las manos cuando hace uno garabatos, ahora les presentamos, bueno, es que si yo les practicara, bueno, es mi primera vez que yo voy a entrevistar a un mimo y quiero que sepan que, ¿qué les diré yo? Aquí están moviendo, las manos están expresando. También por ahí saca uno los nervios. Así es, los nervios. Entonces, si lo que estás diciendo coinciden con las manos, el público lo entiende muy bien, porque ya es una imagen más concreta de comunicar. La pantomima dentro de las personas, por así decirlo, con la discapacidad como los sordos. Eso te iba a preguntar. A ver. Bueno, ¿qué relación hay entre lo que, por ejemplo, no sé si te hayas presentado alguna vez frente a una audiencia de personas con problemas de discapacidad auditiva? Sí, de hecho, yo pertenezco, no pertenezco, pero me hablan mucho la comunidad de sordos de aquí de Monterrey en las fiestas infantiles, en las posadas. Y una vez di un taller para ellos. Aquí hay una diferencia. Ellos tienen una discapacidad, por así decirlo, o una condición de vida. Bueno, yo le doy a los movimientos de ellos una forma artística. ¿Cuál fue la diferencia? Ellos utilizan, obviamente, las manos, el abecedario con las manos, la gesticulación, y algunos sonidos guturales los utilizan ellos para comunicarse. Cuando yo di el taller, yo primero les dije a ellos que me dijeran una oración. O sea, no una oración de hora de rezar, no. Una oración, una situación. Bueno, una chava me decía, tengo miedo, no puedo dormir. Otro chavo me decía, me gusta mucho los pasteles. Yo a ellos, como mimo, había obviamente una traductora que me estaba, perdón, traduciendo lo que ellos me decían. Una chava me dijo, bueno, yo tengo miedo, no duermo y tengo pesadillas. Yo a ella le traducí lo que ella me dijo a sus posibilidades de comunicarse como mimo. Hice una persona que estaba fastidiada, frustrada, dibujo la cama, me siento en la cama, veo el reloj, hago una expresión de fastidio, enojo, cansancio, etc. Bosteceo, pum, me duermo. Y luego con los ojos cerrados expreso un nerviosismo, una especie de catarsis emocional, donde estoy simulando una pesadilla, como que me estoy ahogando, como que estoy nadando, etc. Me levanto, pum, respiro, etc. La chava se identifica con eso. Y ahí hay dos diferencias. Que las personas sordas comunican mediante su discapacidad. Nosotros le damos un toque artístico. Lo exageramos, lo magnificamos. Pero creaste empatía, con esa pantomima le hiciste que sabías exactamente lo que ella estaba padeciendo, con esas pesadillas. La espejeaste de alguna manera. Así es, así es. Por eso la chava me decía, me siento sola. Bueno, no me acuerdo yo de las señas, pero ella decía, me siento sola. Ella rápido con sus manos significa eso de que me siento sola. La productora me dice, mira, ella está diciendo que me siento sola. Bueno, yo, lo que acabo de hacer ahorita, déjame te expreso, me siento solo. Yo dibujo un cubo de cristal donde estoy atrapado, no puedo salir, no puedo salirme, no encuentro la llave. Entonces hago una expresión corporal como que estoy desahuciado, melancólico y no encuentro, entonces me siento solo. Abro la puerta, no recibo abrazos, no recibo caricias, ni afectación, ni amistad, me siento solo. A ellos yo les di un curso, más que nada, para que ellos magnificaran las intenciones de comunicarse. Digo, no todo el tiempo van a hacer eso porque no tienen, digamos, la idea del artista. Pero me contrataron para hacer posadas en Navidad. Hicimos un... Pues debe ser maravilloso, porque se dan cuenta que no es tan imprescindible el uso de las palabras, ¿no? Así es, y este... En el taller que yo les di, bueno, construimos en Pantomimo un evangelio de la Biblia que es cuando Jesús está en un mercado y llegan los fariseos envidiosos, así que este hijo ha de ser robados a sus poderes para curar a los enfermos, seguramente utiliza al demonio, qué sé yo. Hicimos una situación de un evangelio de la Biblia donde Jesucristo entra a un mercado, lo siguen los apóstoles, hay mucha gente que se le junta y hay unas personas que traen a un paralítico. Entonces, por la misma muchedumbre, no llega el cuerpo hacia donde está Jesucristo y lo meten por una parte de arriba. Ese evangelio lo hicimos. Ellos primero lo platicaron a señas. Ante una audición lo platicaron a señas. La misma gente sorda que era el público y la gente que no somos sordos, entre que sí y no le entendimos, porque el evangelio que acabo de platicar ahorita lo platicaron a señas. Después, lo expresaron como yo les mostré ese mismo evangelio ya con todo el cuerpo corporal, sin utilizar el abecedario de las manos ni los sonidos guturales que ellos a veces hacen. Lo hicieron. La diferencia es que conmigo fue artístico y con ellos fue... Verbal, de alguna manera. A señas, no oral, pero sí verbal, porque usan letras, letras que hacen con un abecedario, las señas y con este lenguaje de señas. Pero en el caso de la pantomima, entonces, lo que expresan o las cosas que representan son circunstancias, son emociones, no necesariamente palabras, palabras aunque sean en señas, sino más bien cuál es la esencia de la comunicación en la pantomima. Nada más expresar lo que el ser humano está viviendo y sintiendo en un momento determinado. Bueno, lo que yo estoy entendiendo a tu pregunta es... ¿En qué se diferencia la comunicación mediante el lenguaje de señas para una persona que no puede escuchar y lo que pueden entender de un mensaje expresado a través de pantomima? Bueno, ¿en qué se diferencia? En que la pantomima es la imitación de las cosas, la pantomima es la expresión a base de pensamiento, a base de una idea. Yo, a ver, voy a más o menos explicarme. Tú me pones una melodía melancólica a mí, un violín melancólico. Yo le escucho... Para el público, el violín le da una imagen. Le da una imagen, lo escuchan, imaginan cosas, lo escuchan y ya. Yo como mimo, por así decirlo, porque la música también es otro idioma universal, auditivo. Tú me pones a mí un violín melancónico. Yo me activo, me da imágenes, empiezo yo a expresar una situación melancólica triste, un adagio, una profundidad, una tristeza larga, una depresión, qué sé yo. Si el público escucha el violín y ve el mimo actuar, las dos imágenes se empatan, la música es auditiva y el mimo es visual. Ese es otro idioma universal. Una, o el mimo adorna lo que el violín está tocando o el violín adorna lo que el mimo está actuando. Y la diferencia es de que, bueno, por ahí dice una frase que dice, el silencio es mi mejor amigo. La creación del mundo, por así decirlo, Dios la creó en silencio. Le costó muchos años, o los siete días, por así decirlo, en crear el mundo. La creó en silencio. El único que puede destruir el mundo es el ruido ensordecedor. Hay un poema que dice, sé como los árboles tímido y silencioso y el silencio te va a hacer la creación más divina, o sé un naranjo melancólico. Sí, aparte el silencio muchas veces es... Yo lo que veo en el arte que tú dominas con tanta maestría es la representación exacta de esa frase que dice que el silencio es elocuente. O sea, el silencio no es estar callado. Hay muchas formas de ser elocuente sin tener que recurrir al sonido, no a las palabras. Así es. El sonido ensordecedor es el que destruye, por así decirlo, ¿verdad? Hay sonidos hermosos, hay sonidos que embellecen, hay sonidos que nos dan imágenes. El silencio nos invita mucho, no a la meditación. El silencio, hay silencios incómodos. Nosotros somos la representación del silencio. Sí. Por ahí nos dicen que somos como que los músicos del silencio. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más. Quiero preguntarte sobre tu experiencia como artista en la calle. Si crees tú, como muchos pueden percibirlo, que es un oficio ingrato o si al contrario encuentras grandes satisfacciones ahí. Volvemos después de esta pausa. Si les parece, esto es Frente a Frente. Estamos con el mimo del 28, pero ahora ya con la raíz de quien le dio origen y vida al mimo del 28, con Sergio García Pérez. Volvemos. Gracias por estar de nuevo a Cuenta con nosotros aquí en Frente a Frente. Todas las profesiones, todos los oficios encierran sus retos y sus dificultades, pero quizá pocos, como las dificultades que tiene que enfrentar un artista de la calle que se expone a todo tipo de personas y también en una profesión y en un oficio tan complicado como es este que realiza Sergio García Pérez en el personaje del mimo. Pero, Sergio, antes de que estuviéramos al aire, me hablabas de que hay un poema que describe muy bien lo que es la vida del mimo. ¿Pudieras compartirlo con nosotros? Claro que sí. Para usted, público, que nos escucha y que nos oye, no crea usted que el mimo es el clásico artista de la calle del silbatito que hace reír, que hace muecas, no es el chistosito. Aquí hay un poema de una gran escritoria que le voy a leer, si usted me permite, si me permite, Susi. El poema se llama El Mimo, que dice así, El mimo es el poeta del silencio, como el mago sacó sus elementos de la nada. Nos hace ver cosas que no existen y además tiene el poder de narrar sin palabras esas historias de la intimidad humana que oscilan entre el poema y el drama, entre la ironía y la pasión, entre el amor y el divorcio, entre el rito y la revelación, la cancelación de la palabra hablada trasladada a la elocuencia, al lenguaje del cuerpo expresado y comprendido a través de la imaginación. Lo que veremos aquí es la develación de un sordilegio donde la fantasía se convierte en un artificio, cualidad de todo gran arte. Como espectadores estamos invitados a descifrar un enigma. Hemos sido convocados para despertar de nuevo el asombro y reconocer la expresión de un arte milenario que trasciende la barrera del idioma y de los obstáculos de la diferencia de edad, credo o raza, para unirnos en el lenguaje universal accesible a todos los que lo contemplan. Autora, Maricruz Patiño. Qué hermoso. Y creo que ha dicho en estas bellas palabras gran parte de lo que hemos conversado aquí. Por ejemplo, ahorita que lo estaba leyendo, me imaginaba dos personas que estén divididas por la barrera del lenguaje. Seguramente muchas hablan con pantomima. O sea, quiero comer. ¿A qué hora nos vamos? O sea, cosas de ese tipo. Pero tengo todavía muchas preguntas para ti. Primero, dinos quién es este pequeñito que está aquí. Bueno, este en realidad es un muñeco artesanal que me lo regalaron, me lo hicieron. Este, una gran mujer titiritera. Este, digamos, es un muñeco que yo lo traigo siempre como un amuleto. Siempre me sigue, siempre lo guardo, aunque no lo necesite. Cada vez que yo salgo sin él, cuando voy a hacer alguna presentación, sin él me siento nervioso. Con él tiene una energía mágica que me motiva. Es una especie de amuleto. Es un títere muy bonito que siempre lo tengo conmigo. Todavía no le pongo nombre, pero ahora sí como que el mini mimo o el pequeño mimo, etc. Es un muñequito que siempre cargo. A lo mejor a la gente le hizo ruidito, pero bueno, es un muñeco muy artesanal que siempre lo cargo conmigo. Sergio, tengo que preguntarte con todo respeto lo siguiente. La calle se ha vuelto un espacio rudo, un espacio a veces agresivo, difícil. La gente está estresada, apurada, distraída en sus propios menesteres. Como artista, hacer tu performance en la calle. ¿Qué tan difícil es? ¿Qué tan ingrato pudiera ser hacer un trabajo así en ese escenario callejero? ¿O qué tan gratificante es? Porque me pregunto a qué te expones cada vez que haces algún performance en la vía pública. Bueno, a manera interna y a manera gratificante, a mí el público me ha dado una satisfacción porque gracias a la calle yo aprendí a controlar el pánico escénico. A través de las improvisaciones en la calle, yo trabajé y empecé a tejer varias historias de pantomima. Varias historias de pantomima como el baile, el torero, manos mágicas, el suicidio del violonchelista, entre otros más. Las fui haciendo como improvisaciones en la calle. La satisfacción interna del público, bueno, es el aplauso, digamos que es la mejor sinfonía para nuestros oídos que llega a nuestro corazón. Esa satisfacción, a mí me... Gracias a esa satisfacción, a esa publicidad, no existía el Facebook, no existía el Instagram, ni el WhatsApp, ni el teléfono celular. Me empezaron a llamar eventos culturales, a festivales, a eventos en Santiago, en la misma macroplaza, eventos en festivales de pantomima en Guanajuato, en Puebla, en México, etcétera. Y gracias a esa, digamos, a esa fe, a esa terquedad, bueno, igual todavía le falta mucha historia porque gracias al mimo, a la elocuencia, empecé a hacer aquí en Canal 28 la imagen institucional hace mucho tiempo, gracias al licenciado Iñaki Alzugaray, al licenciado Gustavo Iglesias. Pero antes de eso, se dieron cuenta de que, bueno, el mimo podía expresar todas las artes escénicas para representarlas aquí como una imagen institucional en Canal 28. Esa es una satisfacción, digamos, espiritual mía. Obviamente no me quedo satisfecho. La calle es para practicar, para practicar, para practicar yo dure 19 años. Los obstáculos, bueno, les voy a confesar una vez, en la macroplaza yo golpeé a un gobernador. ¿Cómo? Así es. Les voy a decir quién fue. Fue el exgobernador Jorge Treviño. Ok. Estaba yo trabajando en la macroplaza, lo voy a platicar así rapidito. Estaba yo trabajando en la macroplaza frente al Teatro de la Ciudad, había mucha gente. Y yo tenía un compañero mío que se llama Carlos Eduardo, es un mimo que ya falleció. Entonces él y yo hacemos una historia de pantomima donde hacemos dos vaqueros. Los dos nos estamos retando, caminando cada quien hacia atrás. Un duelo, un duelo de vaqueros. Y él se me queda viendo y me hace. Y yo, ¿qué? ¿Me tienes miedo? Estaba la gente gritando, etcétera. Y él me hace. Y yo, no, 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 ¿qué? No, es que tú me tienes miedo, ándale. Yo como mismo estábamos nos dialogando y estábamos así como preparando las pistolas invisibles y todos. Y donde él me hace así, me advierte, yo no le hago caso. Yo no le hago. Y la gente, no, 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 no ha ganado. Sí, cállense, que no sé qué, que habla jugando, etcétera. Donde yo abro los brazos de una manera histriónica, así, pum, le pego a alguien, volteo y era el exgobernador Jorge Treviño, donde lo golpeo, se dobla, se hinca. Le sacaste el aire. Sí, entro yo, le digo, perdóneme, ahora sí que me hizo hablar, pero me hizo hablar el miedo que yo traía. Perdón, los guaruras se me echan encima, agarro yo al gobernador. Agarren el mismo. Casi, casi, sí, o sea, casi, casi lo intento yo levantar. El público queda en silencio, un silencio incómodo para mí. Le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, perdóneme, los guaruras. Él se levanta, como ve a mucha gente que lo está viendo, se levanta, se aguanta, no, 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 tranquilo, tranquilo, a ver, a ver, a ver, a ver, le dice a los guaruras, le dije, no, no, aléjense, aléjense. Y yo, perdóneme, no sabía. Y el otro mismo, Carlos, me dice, es que te dije que era el mero jefe. Te dije, a su manera, pero te dijo. Sí, y yo lo abrazo, le dije, perdóneme, entonces él, al ver que la gente lo estaba viendo con un silencio tenso, dice, qué bueno que hay artistas que trabajan en la plaza, hay que apoyarlos. Yo apoyo la cultura como una fuente de creatividad. Muchas gracias a estos jóvenes porque aportan cultura y que no sé qué más. En eso, todos los mismos que trabajamos en la calle, cuando terminamos el show, nos quitamos el sombrero para pedir la cooperación. Cortamos esa historia, empezamos a pedir la cooperación y él se queda así, los guaruras estaban atentos a que algo sucediera. Llega y nos da... Sacó la billetera. Sí, nos dio unos billetes, creo que, no sé, cinco o veinte pesos en aquellos tiempos. Muchas gracias, jovencito. Y todos los guaruras y la comitiva y que el diputado, que el senador, lo iban siguiendo en la macroplaza. Y yo me quedé así nervioso, o sea, y así me dijo así mi compañero. Le dije, ¿es el gobernador? Le digo, sí, pero fue un accidente. Yo pensé que me iban a meter a la cárcel. Él, el exgobernador Jorge Treviño, en aquel tiempo se salvó. No había prensa. No había televisión que anduvieran ahí tomándole fotos. Él iba, no sé, venía de un evento o algo así, iba pasando y se portó muy buena onda, pero sí le pegué así recio donde yo hago los brazos así. Sí, no, ya los guardaespaldas se iban a... Ahora sí que iban a cargar al mimo y llevárselo a la cárcel. Así es, a la cárcel. Entonces, ahí sí, olvídate. Pero eso fue una anécdota muy divertida que a mí me marcó porque era ahora sí que el mero jefe. Claro, y que estaba ahí como tu público. Ya me imagino toda la pantomima que has de haber visto y cuando la gente... O sea, el silencio se hizo en el público y tú tenías que estar pidiendo perdón ahora sin sacar las palabras. Sergio, has hecho una gran labor. Yo quiero felicitarte mucho a nombre de todos los que hacemos este programa de Frente a Frente. Gracias por estar aquí. Gracias por darnos la oportunidad de salir del caparazón, si lo puedo llamar así, del capullo que forma en tu persona el personaje del mimo del 28, al que queremos muchísimo. Me declaro tu fan. Y pues espero volver a tener oportunidad de conversar contigo. Así es. No, Susi, pues muchas gracias al programa Frente a Frente. Gracias. Un mensaje para nuestros televidentes. Muy bien, bueno, gracias por escuchar mi silencio. Mi oficio soy hacedor de risas, mi idioma es el corazón, mi bandera es la locura, mi filosofía es la estupidez. Gracias por escuchar mi silencio. Me llamo Sergio García, pero bueno, la ciudad me ha bautizado como el mimo del 28. Muchas gracias, gracias por escuchar mi silencio. Y sea usted feliz o sonría todos los días. Muchas gracias, Susi. Y hasta la próxima. Gracias, gracias, Sergio. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Frente a Frente, una emisión especial con Sergio García Pérez y con el mimo del 28. Muchas gracias. Pásenlo ustedes muy bien. Y hasta la próxima. Gracias.